Esta semana se inauguraban las nuevas instalaciones del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla-La Mancha. En nuestro siguiente reportaje les enseñamos cómo funciona y cuáles son sus proyecciones de futuro. Desde hace 10 años, en Castilla-La Mancha ha venido funcionando un laboratorio interprofesional propio. Para ponerlo en marcha, la Consejería puso a disposición del sector su laboratorio de lactología. El LILCAM lo que hacía era relaciones con la industria, relaciones con ganaderos, proceso de datos, logística de recogida de muestras, pero lo que era la analítica como tal la hacía personal de la Junta de Comunidades y con equipos de la Junta de Comunidades. ¿Cuál ha sido el gran cambio? Pues el cambio que ha surgido a partir del mes de abril del año 2010 es que, aparte de las funciones normales que viene desarrollando el LILCAM, lo que es la analítica y el personal ya lo maneja directamente lo que es la interprofesionalidad, el LILCAM. Arturo, ¿cuán importante es el laboratorio interprofesional Lácteo para los productores? Es fundamental. En el modelo de relaciones interprofesionales, nosotros lo que tenemos que buscar es que haya una confianza por parte del productor con que el laboratorio donde se realizan sus pruebas esté perfectamente acreditado y sea totalmente independiente. Esto es lo que se ha conseguido con muchos años de trabajo y esfuerzo. El proceso de análisis comienza en las propias explotaciones. Después de que el transportista de la industria llegue a la granja y recoja la leche del tanque, coge dos muestras y una de ellas nos la trae, se la quedan ellos en la industria, nuestros recogedores van con coches refrigerados a cada industria y nos traen aquí todas las tardes todas las muestras de las rutas que tenemos por Castilla-La Mancha. Entonces llegan aquí y nosotros las metemos en el sistema, en la base de datos de análisis. Se identifican además mediante unos códigos de barras para preservar la total privacidad, ¿verdad? Exacto. Nosotros no sabemos, salvo los de administración, no sabemos cuándo analizamos de quién, a quién pertenece cada muestra. Es imposible. Jesús, ¿cuál es el primer análisis que sufre la leche aquí en el laboratorio? Pues la determinación de residuos de antibióticos. Cuando un animal enferma y se trata con antibióticos, hay que guardar un periodo de supresión, periodo en el que se elimina, el animal elimina el antibiótico por cualquier vía. Si no se guarda ese periodo de supresión, la leche puede contener residuos de antibióticos que puede provocar alergias o dificultades para cuajar la leche en las queserías. Esta máquina lo que hace es distribuir la leche en las placas que tienen el agar suficiente como para que se determine y después nos la llevamos al incubador, que está dos horas y media incubando hasta que se desarrolla la reacción que da positivos o negativos. Una vez hemos hecho el análisis de antibióticos, ¿qué toca? Pues toca analizar bacterias. Se vigila cuál es la limpieza o la suciedad del sistema de ordeño y de la explotación en general. Entonces, lo que se hace con estos equipos de análisis de recuento de gérmenes es todas las muestras que analizamos en antibióticos y que después pasarán al análisis físico-químico, se analizan mediante estos equipos de citometría de flujo. Lo que dan son unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Y tras el análisis de bacterias, qué toca? Pues toca composición de la leche, grasa, proteína, extracto seco, lactosa, células somáticas y agua añadida. Al final, esta va a ser la máquina que determine lo que el ganadero va a percibir por su leche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los acuerdos se establecen en función del extracto que es cero, grasa más proteína, y este es el equipo que determina qué cantidad de grasa y proteína contiene la muestra en cuestión. Y por último, Jesús, nos encontramos en lo que vosotros consideráis como el corazón del laboratorio. Sí, es el departamento físico-químico, es donde se realizan los patrones que servirán para calibrar los equipos de análisis automático que hemos visto antes. Creo que además vais a crecer en cuanto a número de muestras porque a partir de ahora va a entrar el queso manchego, las muestras de lo que son la leche de queso manchego van a venir a este laboratorio. Sí, sí, a partir de enero, bueno, era un compromiso ya que había adoptado el laboratorio con el queso manchego y con otras asociaciones que hacen control lechero, y a partir de enero van a venir aquí todas las muestras de control lechero del queso manchego. Antes se hacían Valdepeña, supongo que centralizarlo era lo más lógico. Era lo más lógico, centralizar toda la labor esta de análisis. Se estima que a principios de 2011 aquí se analizarán entre 1.200.000 y 1.300.000 muestras de leche al año. Será entonces el segundo laboratorio lácteo de España en cuanto a número de muestras analizadas.